El diputado Armando Alcalá inició una actividad en redes sociales con el fin de beneficiar a jóvenes estudiantes de primaria y secundaria del municipio de Cajeme con la rifa de 28 tablets que ayuden a seguir los estudios a distancia. Sin embargo, esto es en acompañamiento a una propuesta que busca destinar recursos directamente para que en el presupuesto 2021 los estudiantes puedan obtener un equipo digital y a su vez los planteles puedan tener internet para todos sus alumnos. Y el tiempo está corriendo y necesitamos hacer algo como autoridades, necesitamos hacer algo como gobierno y es por eso, ya para cerrar, que en lo personal tomé la iniciativa con mucha sensibilidad porque creo que es un tema que se necesita. Y el día de mañana van a decir, van a volver a clases con el favor de Dios, yo en serio deseo que los niños vuelvan hasta el salón de clases, pero nunca va a estar de más tener un equipo para cualquier necesidad. Y en ese sentido, digo respetuosamente, lanzo esta convocatoria. Para participar en la dinámica, los niños y niñas deberán ingresar a las redes sociales del diputado y enviar un video en el cual propongan cómo combatir la pandemia por COVID-19. En caso de que no se pueda ingresar a internet, los padres de familia pueden ayudar a sus hijos a mandar un mensaje de texto al teléfono personal del diputado al 6444-4739-17 y al 6442-4643-66. Aunque a nivel nacional el gobierno, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene programas para el otorgamiento tanto de internet gratuito como de equipos digitales, el diputado señaló que en los últimos dos reclamos a la federación no han tenido eco y prefirieron no esperar a que volteen y desde ahorita prever, en base a los ahorros que se han estado generando, el beneficio para los estudiantes. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.